Deporte Santa Cruz Deporte Santa Cruz está pasando por días claves, ya que se está reestructurando para poder cumplir con los requerimientos que la NFP le exige para participar en 2015 de la segunda división profesional. El primero de ellos consiste en convertir el club en una sociedad anónima deportiva, trámite que lo está realizando gratuitamente el abogado santacruzano Yamiletit Romero. Necesitamos los empresarios que se aporten con el club, que se hagan cargo del club, porque tenemos que armar una sociedad anónima, para la cual necesitamos el apoyo de los empresarios santacruzanos. Y por eso está el señor abogado, está gestionando para ver bien el tema de la sociedad anónima en Santiago, en la NFP. Y sobre el futuro del club se ha hablado de varias personas que estarían interesadas en tomar las riendas del nuevo equipo profesional. Entre ellos suenan fuertes los nombres de Manuel Pellegrini, Carlos Cardún y Luis el Mago Jiménez. Sí, ando en comentarios, pero no es nada concreto, no tenemos nada nosotros que diga que nosotros digamos, yo como dirigente, y digamos, pucha, habló conmigo tal persona, o hablamos con este señor. No, son comentarios, no es nada concreto, entonces no podemos ilusionarnos con que ellos van a tomar el club. Sería fantástico, son grandes personalidades, entonces sería fantástico que ellos se hicieran cargo del club, porque el mismo señor Cardún, que es de acá de la zona, sería fabuloso que se hiciera cargo del club. También está el pago de 50 millones de pesos por concepto de inscripción y garantía de pago del plantel de jugadores que participará el próximo año, junto a otras modificaciones como el estadio, obras que ya ha comenzado a ejecutar la municipalidad con la refacción de las tribunas y la instalación de butacas. Precioso el estadio, está súper precioso, o sea, para que estemos en segunda. Hay que hacer unas pequeñas modificaciones que también vienen en el libro de cargo que nos exige la NFP, del cual el señor alcalde debe estar enterado también de eso, porque hay que hacer otra entrada, porque eso no lo exigen, hay que tener otra entrada, del cual no la tenemos, tenemos solamente la entrada principal, y para estar en segunda división en el fútbol profesional hay que tener dos entradas. Entonces, el señor alcalde, yo creo que está en su conocimiento de eso, así que yo creo que, como ya está ordenando el estadio, ese estadio es precioso, yo creo que también tiene en carpeta el que hay que hacer esa modificación de la entrada. En los primeros días de enero, Deporte Santa Cruz realizará una reunión de directorio, en el cual se renovará la actual directiva y se informará sobre los interesados que quieren hacerse cargo del club. Reunión que será abierta para que toda la comunidad santacruzana pueda enterarse de las novedades y los siguientes pasos que seguirá la institución en su retorno al fútbol profesional. Reunión que será abierta para que toda la comunidad santacruzana pueda enterarse de las novedades.